¿Qué es la capacitación que se va a estar llevando el 12 y 13 de abril? Bueno, la capacitación que se va a estar llevando el 12 y 13 de abril, para introducirlos un poquito, se da en el marco del convenio que renovamos la semana pasada junto al CECIP de las Varillas, que bueno, este convenio tiene como objetivo adherir a diferentes comercios, emprendedores y pymes de la localidad de Alicia, a servicios y beneficios que gozan justamente de los comercios de las Varillas. Además de ese convenio que firmamos, lanzamos un programa que se llama Potenciar Alicia. Ese programa tiene también el objetivo de poder brindarle a los comerciantes y pymes de la localidad de Alicia, conocimientos específicos de diferentes ejes que nosotros mismos fuimos visibilizando que era necesario. Mediante los recorridos que fuimos haciendo durante el transcurso del año pasado y este hemos notado algunas falencias en conocimientos, entonces por eso nos decidimos trabajar sobre estos ejes que son estructura de costos, atención al cliente y servicios, marketing digital y por último sustentabilidad. Y esta primera jornada hace específicamente referencia al tema de los costos. Sí, bueno, esta primera jornada que se va a estar llevando adelante el miércoles 12 y el jueves 13 de abril, a partir de las 20 horas, lo hicimos en ese horario justamente para que los comerciantes puedan salir de la localidad, de sus comercios e ir a la capacitación, va a ser de las 8 a las 11 de la noche aproximadamente, con un pequeño break en el medio, a cargo de Alejandro Huarte, contador, dan las capacitaciones a través de FEDECOM. Obviamente esto se hace en el marco del convenio que tenemos con el CECIP. La capacitación va a estar específicamente guiada hacia los conceptos de los costos, qué tipos de costos tenemos, cuál es la variabilidad de esos costos a través del tiempo, los puntos de equilibrio, cómo nosotros como comerciantes podemos estructurar un costo y, bueno, cómo podemos hacer también nosotros un flujo de fondo. La gente interesada en participar debe inscribirse previamente, ¿cómo lo puede hacer esto? Bueno, en el flyer de la Muni que nosotros pasamos está el teléfono de contacto, pero también se pueden acercar acá a las oficinas de desarrollo productivo que le vamos a tomar los datos. La capacitación es totalmente gratuita para aquellos comercios que están adheridos al CECIP, pero tiene un costo mínimo para aquellas otras personas que quieran participar. ¿Vale decir que es abierto a todo el público? ¿Hay una fecha límite para inscribirse o lo pueden hacer hasta la misma fecha de comienzo? Bueno, pueden inscribirse hasta el último momento, no hay ningún problema. Lo que sí estaría bueno es que dos o tres días antes podamos cerrar para que yo al capacitador le pueda pasar quiénes son los inscriptos y ver cuáles son los rubros. Porque el segundo día, el módulo 2, es específicamente taller. Es decir, vamos a trabajar sobre los diferentes rubros que tenemos y cómo podemos implementar esa estructura de costos. Vale decir entonces que concluida esta primera jornada, luego más adelante se avanzará en otras capacitaciones, charlas sobre el resto de los ejes que recién mencionabas. Sí, a los dos meses de esta capacitación vamos a estar brindando otra capacitación específica, compleja, que va a ser de atención al público y servicios. ¿Ofrece algún tipo de certificación la realización de estos cursos para quien lo realice? Sí, las certificaciones de FEDECOM.